atlanti 7000 el xp con 14 kilos de freno un carrete de barquito con sus dos bobinas más de lo mismo un carrete que ponemos liquidación 60 euros su precio era de 89 ahí tenéis todo lo que trae todas las prestaciones el peso radio al retito para el barquito de maravilla muy bonito con el pomo de combate y con sus dos bobinas 60 euros hasta el fin de existencia